Estuvimos mucho trabajando con los negocios de cada una de las colonias de la Cruzada de la Seguridad, sobre todo para ofrecerles los diferentes programas. Hay fábricas, por ejemplo, de piñatas que necesitan imagen, hacerles el tema publicitario, ayudarlos con una página Facebook, aparte de darles idea de cómo manejar un negocio, cómo hacer un plan de negocios, cómo llevar, cómo administrarlo. Pero ahora estamos enfocando también los esfuerzos a, sobre todo, dar una serie de cursos que enseñen lo que son las finanzas personales. Nos dimos cuenta que muchas veces llegaban personas a pedir créditos para establecer un negocio cuando si la persona tuviera finanzas personales un poco más ordenadas o administradas, pudieran, pues digo, no pedir tanto prestado y siempre pedir prestado debe ser el último recurso. Entonces, estamos lanzando una serie de cursos que ahora se van a tratar de cultura de ahorro y economía familiar sana, que habla mucho de cómo hacer un presupuesto familiar orientado, pues es a todo el público, pero orientado principalmente a las amas de casas, que es generalmente las que nos llevan las chequeras o las cuentas de banco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!